Gracias Esther por regalar notas lindas historias, un abrazo de parte de este colectivo para Maruja. Vamos a los temas culturales, ya está con nosotros Naila y vecino. Reitero el saludo a Yanely, ya lo adelantaba. El encuentro de cantoras ella y yo concluyó este domingo en el espacio La Brújula del Pabellón Cuba con un concierto de la cantante Santa Maciel Rueda e invitadas. La séptima edición del evento comenzó el pasado 6 de septiembre con el objetivo de promover la visibilización de la mujer en los quehaceres de la canción contemporánea comprometida con su tiempo, raíces y cultura más autóctona. La cita acogió en diferentes escenarios de La Habana las voces de Marta Campos, Geide Igualada, Alejandra del Risco, Annalie López y Yamira Díaz, así como los dúos Dulce, Capricho y Querol, el trío Palabras, la cantautora argentina Milene Morales y la paraguaya María Ríos, entre otras exponentes del género. En otras informaciones le comento que Tim Balaye, promotor internacional de la cultura cubana, celebra su aniversario 25. Su activa labor es valorada por nuestro pueblo principalmente a través del festival que en cada edición invita a sumarse a la Ruta de la Rumba. Este quehacer sostenido ha tenido gran repercusión también internacional. El proyecto contribuyó significativamente al proceso de declaración de la Rumba como patrimonio inmaterial de la humanidad. Su labor se reconoció en fecha reciente con la entrega de la distinción por la cultura nacional a su presidente Ulises Mora y también a su vicepresidenta Irma Castillo. Veamos estas imágenes, distintos escenarios y un gran gozo popular, diversos protagonistas y una clave cubana que aúna todos. Así se vivió Tim Balaye en los barrios este año y esa misma energía ha marcado el camino del proyecto que celebra un cuarto de siglo. Han sido 25 años que creo que han dejado ver como a través del arte uno puede aportarla a la patria, abrazarla, sentirla en su dimensión más íntima que es su identidad, que es su cultura. Tim Balaye es un fiel promotor internacional de la cultura cubana. Ha jugado un importante rol en la visibilidad y valoración de la Rumba, lo que contribuyó a que fuese declarada por el UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Cumplir con nuestro propósito que es impulsar, promover, difundir, fomentar el potencial endógeno en los barrios para poder tomar conciencia, poder preservar ese patrimonio que es nuestra identidad, que es lo que somos nosotros los cubanos. Y el quehacer constante, dedicado y sentido de Tim Balaye a favor de la identidad cultural cubana durante 25 años se develó en la entrega de la distinción por la cultura nacional a Irma Castillo y Ulises Mora. Fue más que una emoción, no me lo esperaba, fue una gran sorpresa, pero fue un contexto propicio, un ambiente de barrio, de rumba, ahí en la calle vive en Jesús María. Fue un honor, yo se lo dediqué a mi padre, que me enseñó la dignidad. Me vinieron maravillosos recuerdos desde la infancia, cuando mi madre me acompañaba a las casas de cultura a participar con esos proyectos de aficionados y ahí se forjó lo que hoy soy. Porque recibir esa distinción es el reconocimiento para mí más alto que se le da a un artista y es el compromiso y el reto que siento de no dejar quien soy, pero de ser mejor. Venga a llenarnos de tus bendiciones Rumbear y en el barrio, proteger el ancestral legado africano, invitar al convite, a la poesía y al respeto a un pueblo y a su nación, consagrar a estos promotores de la cultura cubana, que lo hacen con firmeza y seguridad en el plano tierra. Tim Balaye, William Capote, Aleita Piñero Meneses, Canal Cubano de Noticias. Con este reporte me despido por ahora, más adelante regreso con otras notas del panorama cultural mientras tenga un excelente amanecer.